Usa este truco para activar al doble al glúteo mayor. El equipo de Mdublans junto con el entrenador Álvaro Guzmán realizaron un análisis por electromiografía al ejecutar un puente de glúteo, obteniendo como resultado el doble de activación muscular del glúteo mayor realizando este truco. Pero primero acompaña a ver un poco de anatomía y explicarte las bases de este truco. Base 1. Controla la fascia toracolumbar. Esta es una zona de mucha actividad muscular, pero en este caso vamos a hablar solamente del músculo dorsal ancho y glúteo mayor. Las fibras y fascia del músculo dorsal ancho coinciden con la del glúteo mayor contralateral. Eso quiere decir que si tú activas a tu músculo dorsal ancho izquierdo, podrías ayudar a activar más al glúteo mayor derecho. Y la base 2 genera más estabilidad. Cuando activas al dorsal ancho, consigues una mayor estabilidad lumbar, mayor bisagra de cadera y por ende una mayor activación del glúteo mayor. Entonces, el truco para activar mejor al glúteo es... Hacer fuerza con los codos contra el suelo durante la ejecución del puente de glúteo para activar al músculo dorsal ancho y tener una mayor activación del glúteo mayor. Y aquí te muestro la gráfica de actividad muscular por electromiografía. Un 50% más de actividad de ambos glúteos al activar al dorsal ancho. Un 50% más de actividad muscular por electromiografía.